Contentos de mantener largos, emocionados, entusiasmados, agradecidos sobre todo con Dios por este privilegio de haberme concedido este proyecto, este sueño, que no lo imaginé de esta magnitud sinceramente pero se fue dando poco a poco y aquí está el esfuerzo de mucha gente, de muchos michoacanos que trabajaron desde la primera piedra de este recinto. Estamos muy contentos, la familia Solís agradecidos como siempre con todos ustedes por su cariño con todo el público michoacano que siempre me ha favorecido con tanto cariño, con tanto apoyo no solo aquí en México sino en los Estados Unidos que hay tantos michoacanos allá te me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ser de este hermoso estado, muchas gracias.